Ahí está, la solución a los problemas. ¿Qué? ¿El Kray? El Pack. El Pack. Ah, qué buggy, la pija, buggy. Vos se comué, vos se comué, co... ¿Qué vas a correr hasta el Pack? Obvio. Te decías que estabas más cerca de la perspectiva o me mato. Dispararía al aire, pero tengo de las dos armas con Supresor. Sí, con Supresor. La mismo que nada. Esa puertita ahí está abierta. Bueno. Esa también. Bueno. Además, ¿ahí hay un chón parado o no? El techo de la naranja de atrás. No, pasando esta casita de... No, para la izquierda, ahí. Pasando la casa de esta grande. Aún hay más. No, no. Era un poste. Bueno. Si no me muero acá. ¿Por qué no agarré el buggy? Por lo menos llamaba la atención. Sí. Es un poste. No es un poste. No es un poste. No es un poste. No es un poste. NINJA WARRIOR Hay un auto, ¿no? Al lado de la especie Si Es tu momento Se cago todo Se cago todo Dijo, bueno, chao Ahí viene justo para vos encima Si vos tratas de apuntarle y te va a pisar Bueno, bien Un tiro, eh, un tiro le pegaba One shot, one kill Vuelve El árbol es tu amigo Rompele el auto, boludo, rompele el auto Pose como vos Pose como vos, se como ecos Jajaja No 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 No